Música Del mundo legua y legua, aunque mi cuerpo ha corrido Del mundo legua y legua, como aquí me deja el alma Ya que he venido por allá, aunque mi cuerpo corrió Del mundo legua y legua Tómate puñal dorado Y ponte tú en las cuatro esquinas Y da un matón de puñalas Y no digas que me olvidas Que con el aire que te llevas Que cuando vas a caminar A chafado de la cola Ay, que me lo vas a pagar Música Porque sale, te ofendé Si yo supiera, compañero Que eso que sale, te ofendé Con el sol me pelearan Que yo aunque me die, era la muerte Con el sol me pelearan Que yo aunque me die, era la muerte Mare tiene la reina de mi entraña Dos abanicos negros Que por pestañas Que por pestañas, niña Que por pestañas No hay niña que la tenga No hay niña que la tenga Por toda la paña Te voy pintando y pintando Al laico del bracero Y a la vez me voy quemando Por lo mucho que te quiero Várgame San Rafael Tener el agua tan seca Y no poderla A beber Música Quítate de mi presencia Que me estás martirizando Quítate de mi presencia Que me estás martirizando Ya la memoria me trae Cosas que estabas viendo Ya la memoria me trae Cosas que estabas viendo Tome la mano aquí Catalina Ponme la mano aquí Tome la mano aquí Que a la piel me fría Mira que me fui a morir La china que tenía Se fue a Alemán Y nos volví La china que tenía Se fue a Alemán Y nos volví Ya la mano me voy Y no a divertirme A tomar un veneno A tomar un veneno Yo quiero morirme Ponme la mano aquí Que la tiene fría Ponme la mano aquí Catalina mía Mira que me fui a morir 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 Mira que me fui a morir